¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Cortísima ¿Cómo estás tú? ¿Bien? ¿Expuesto mediáticamente con tu relación con Sigrid? Sí, lamentablemente ¿Por qué lamentablemente? No, no por la relación sino por la exposición Pero no es una exposición que estaba buscando Pero está bien O sea, esta relación con... No Por eso no, o sea, ser conocido por una relación No, pero Es totalmente aparte de la relación Pero la relación muy feliz Se agradece Roldán creo que Se habló bien Sí, se agradece Me di cuenta que hablaron bien Pero, sí, no puedo evitar Mencionar Mencionar que me es Me es incómodo el tema de la exposición Exposición por una relación Siento que es algo muy personal Pero, y la Sigrid también lo dijo bien Pero bien, bacán que lo que se hablara fuera buena onda Bacán que lo que se hablara fuera buena onda ¿Cómo se conocieron? ¿Como detalles que nos pueden contar? Es algo personal Nos conocimos lo mismo que dijo ella Nos conocimos en un cumpleaños Y bien Y eso Todo lo que respecta a mi relación con ella es personal Todo lo que respecta a mi relación con ella es personal Estamos súper felices Estamos súper felices Estamos súper felices Eso te puedo decir Yo estoy muy feliz y yo también Yo estoy muy feliz y yo también Estamos súper felices ¿No te esperabas esta explosión tan mediática? No, no, no la verdad O sea, supuse que en algún momento podía pasar Pero no, no una como explosión así Además nadie nos avisó antes Entonces fue como un día me lo topé Nos lo topamos en la mañana en la tele Y fue como wow Nos lo topamos en la mañana en la tele Y fue como wow Es algo para mi una relación Cualquier tipo de relación con otra persona Sea una amistad o una relación sentimental O sea una relación amorosa Me parece que es personal Me parece que es personal Entonces no es algo por lo cual siento que hay que hacer noticias Estamos súper felices Estamos súper felices Estamos súper felices Estamos súper felices ¡Oh, mi amor! Es que yo entiendo Me encantó ¿Te encantó qué cosa? Que... Que... Que amable Que te... Sí, como que le brillaba los ojitos Cuando acabas de decir Se notaba que estaba como enamorado Y decía no, estamos bien, estamos felices Quiero mantenerlo privado Igual su lenguaje corporal Eh... Se notaba que estaba un poco incómodo al principio Porque de hecho como que se arrastaba la cabeza Sí, yo siento que estaba muy nervioso Estaba... Editaba la cara O sea, mostrar la cara a la cámara Como que se... Y después como que se entregó y dijo ya voy a hablar Y fue bastante menos escuoto Escueto que... Escueto Escueto que Sigrid en sus declaraciones Porque me acuerdo que Sigrid habló más cortito Él explicó que estaba bien, que estaba contento Y me parece muy bien No te preocupes Pancho Bueno, la exposición obviamente puede ser incómoda Pero... Te va a dar la posibilidad de mostrar tu talento O sea, hay gente que con exposición ha logrado una gran carrera sin tener talento Tú que tienes talento te vas a favorecer muchísimo O sea, yo creo que... No sé si le vas a favorecer en su carrera Pero si... Por lo menos algunas personas a lo mejor que no sabían quién era Cuál era su cuenta Cuál era su cuenta Cuál era su canal de YouTube Para empezar a verlo Quizás van a saberlo ahora Pero de alguna forma, y el otro día lo conversábamos No me acuerdo si a raíz de este tema o de otro De repente uno le da mucho valor a la vitrina que te puede entregar la televisión Nosotros vivimos un ejercicio en vivo sin darnos cuenta Cuando contamos el caso, la relación de Francisco con Sigrid La gente en redes sociales empezó a escribir de inmediato Oye, sí, yo veo su video A mí me gusta este video, ¿se fijaron? Sí O sea, la gente ya masivamente lo conoce Claro Efectivamente lo va a hacer llegar a lo mejor a otro público Va a agarrar otra área A otra generación Pero a mí me da la sensación de que Francisco es un tipo Que tiene las cosas súper claras Y que él sabe por dónde va Y efectivamente no se cierra puertas Más allá de no ganar trabajo a costa de Sigrid y Alegría Que me parece fantástico Porque habla de un tipo que también se cree el cuento Que dice, oye, yo tengo mi talento Yo puedo lograr las cosas a través mío Y no a través de la mujer Que camina junto a mí este camino Que es la vida y el amor Me parece que el tipo... ¡Qué poero! ¡Oh! ¡Pablo Teruda! ¿Por qué estás tan soltera? A mí me parece que... ¿Por qué estás tan soltero? Si eres tan romántico Tú no sabes Oye, a mí me parece que de verdad Es un tipo que el talento que muestra en su canal de YouTube También lo lleva a la vida Acá habla con una tranquilidad Y él sabe que ya mañana los medios no lo van a estar persiguiendo Es súper inteligente No es como lo que pasó con Alonso y Sigrid Es súper distinto A menos que termine Hablaron todas las partes y ya está cerrado con eso Pero tenemos un tuit, la gente está comentando con nosotros Y dice lo siguiente Víctor Valenzuela Escuchar a Pancho en las cuñas es como estar viendo uno de sus finales Para... Escribe nuestro amigo que debe ser un fanático de... Yo entiendo por qué él así lo tenía tan oculto ¿Por qué? Porque es tan guapo Es inteligente, guapo, talentoso, creativo, simpático ¿Por qué no se lo quiten? ¿Para que no se lo quiten? Claro Si uno lo bueno lo tiene que cuidar No ¿Digo con doble L? ¿Con doble L? No, ella no... Se lo van a levantar Se lo van a levantar Cómo nos explicó ella El por qué no es que lo haya tenido oculto para nada Sino que no hablan de esto Porque uno a él no le parece que uno deba hacer noticia por esto Lo dice clarito ahí Y en segundo lugar Porque también ella dice que los medios toman todo esto desde un sentido muy machista Y eso es una verdad Y eso es una realidad Ahora... Lo que dice la Nati Al menos que terminen No quiero ser No quiero porque están felices, se aman y todo Pero ahí hay un punto también Yo creo que la que siempre tiene que estar dando la cara Cuando uno termina una relación En este caso va a ser Sigrid Nuevamente cargar con que hoy las preguntas A ella Porque él es menos público que ella Tiene su... Tiene su ambiente Tiene su canal Tiene su talento y todo Pero como que siento como que ahí otra vez La mujer tiene que estar dando las respuestas Por ser la persona en el fondo Oye y otra vez no funcionó porque La diferencia de edad Claro Todo el cuestionamiento Pero bueno por el momento están felices Pero a raíz del comentario de Nati Como que en verdad No logie la relación No logiemos la relación Que se cae ¿Cómo vamos a estar hablando de eso antes de que suceda? Oye, pero no Pero sabes que la Claudia da un punto que es interesante Y que tiene que ver justamente ¿Por qué la gente como que al tiro le pone el acento en la diferencia de edad? En vez de poner el acento en el amor El otro día me hiciste una entrevista para un programa Claro El otro día te entreviste justamente Justamente Para un programa Tenía que grabar una entrevista a la Cata para un programa que hablaba de la diferencia de edad Justamente a raíz de la relación de Sigrid con Pancho ¿Sabes que Ale? Es súper compleja la pregunta Porque lamentablemente Estamos en un minuto En que la sociedad dice una cosa Pero hace otra Entonces Yo no sé si alguno de ustedes tiene la respuesta A mi me cuesta entender Cuál es la lógica de andar tratando mal a una mujer Porque decide por lo liar con un hombre más joven Porque al revés No se trata mal Al revés Sigue siendo el campeón El perrito Si es machismo Pero ese machismo Llevado a este año 2019 Donde todos se llenan la boca con discurso Y actúan de otra forma No, pero sigue siendo machismo Me cuesta entenderlo Me cuesta saber en qué sociedad estoy actuando Si en la que habla Estoy en una sociedad en la cual tengo que entender lo que se habla ¿O la forma en que se actúa puerta cerrada? Yo creo que uno Por lo menos acá en el programa Estamos en la parada de hacer lo que nosotros decimos Y Abordamos los temas desde el punto de vista que nosotros efectivamente pensamos Que el tema de la edad para nosotros no pasa a ser como No es como Cualquiera diría que uno tiene un año y el otro tiene ochenta Y tampoco Eso Tampoco Tampoco Francisco es un tipo como un cabro chico O sea un tipo viejo ya No, pero hay un tema Viejo Hay un tema Es grande Claro Pues yo planteo la discusión en general No de nosotros Lo que plantea Michael es sumamente cierto Y uno se cuestiona Porque obviamente estamos en esta sociedad hoy Que es muy difícil La gente Dice una cosa Hace otra Y de verdad Está muy bipolar Pero bueno Ya arregle su cabeza Porque con la mía ya es suficiente No tengo para Mucha opción O sea Obviamente Pero terapéate tú misma Les digo perturbada a diario Y por otro lado Es un tema también Porque ¿Cuántas personas nos pueden estar viendo hoy en día? Incluso Sigrid Que tiene un hijo que es sumamente guapo Y a mi cada vez que lo veo Me baja la maldad Me baja Ay bueno lo tengo que decir Porque justamente Ay no importa Che Para algo nos dieron los ojos Para mirar solamente Uno tiene que mirar Uno tiene que recrear la vista Para después mirar al lado y decir Ay papito Ya pues Bueno No importa Pero para ir al tema ¿Cuántas personas tienen que estar pensando Si viven una situación así? Porque efectivamente Hay una etapa de la vida Que la diferencia de edad Como es en este caso Sigrid Y él Tienen una mayoría de edad Pero hay otras personas que dicen Oye Él tiene 18 y yo 28 Entonces también hay un tema súper interesante Que tiene que ver del otro lado Porque tú como madre puedes ser muy liberal Pero cuando te toca vivir las cosas ¿Cuál va a ser tu actitud? O sea ¿Tú te he puesto en ese escenario con el Benja? Y por algo lo pienso ¿Y no te gustaría? No lo sé Porque hoy en día estoy tratando De facilitarme la vida Entonces por lo tanto Trato de no adelantarme a las cosas Porque si no mi mente se perturba No pasa nada Pero aparte depende de cada persona Se perturba demasiado Pero son situaciones Claro pero Pero claro y eso le pasa a la edad yo creo Pero hay un tema y Eso es Yo no tengo problemas con la edad y todo Pero hay un tema Porque cuando te tocan las cosas Uno las ve diferentes Supongamos que mañana le toca a una chica Por poner un caso a tu hijo Catita Que es adolescente Pero yo tengo un hijo de 23 Claro Y puede estar enamorado de una chica Es que ¿Sabes lo que pasa Claudia? Es que los cabros van a tener malos amores Da lo mismo la edad que tengan Y los van a tener Y tienen que vivírsela Si quiere estar con una mujer 30 años mayor Anda O sea ya está Pelúo viejo Y él sabrá Y ahí se la pega Ahora bajo los 18 León es distinto Ahí está ahí Pero también ya tuvo un mal amor Y no tiene que ver con la edad Tiene que ver con la personalidad Claro Pero llevándolo al tema de la edad Porque generalmente en esa etapa Todos se nos rompe el corazón Todos sufrimos en demasía Tenemos que pasar por esa etapa Y todo parece que fuera Y nuestros hijos van a pasar por esa etapa Que nos vamos a morir por esos amores Pero claro cuando supongamos Te enamoras de una niña Que tiene 18 Y el hombre 28 También hay un O 16, 28 También hay un tema Es que ese bloqueo horario es complicado Es esa edad No horario Ese bloqueo etario Ese bloqueo etario Ese bloqueo etario Ese bloqueo etario Un proyecto Michael No horario también Porque se tiene que juntar de día a noche Ese bloqueo etario Ese bloqueo etario Es super complejo 17, 18 Es que lo que pasa Es que se nota más la diferencia A ver la adolescencia La adolescencia es una edad compleja Es que es que Todos Todos que pasamos por lo mismo también ¿No es cierto? Nos sentimos como adultos A una edad En que No lo somos Los padres todavía te ven como un niño Porque no eres adulto realmente Y Porque dependen de los padres Tienes actitudes muy infantiles todavía Claro Entonces ahí Físicamente Puede ser complejo Pero Pero tampoco yo creo que uno No sé Mira, no sé cómo lo tomaría Yo tampoco Para serte honesta Pero yo creo que uno Que uno tiene A mí la edad en general Como que no es El factor que más me importa Exacto Si uno tiene un viejo chico O una vieja chica De hijo No sé Súper maduro A una edad Claro Mira, yo he conocido Hombres que tienen 40 años Y que no maduran nunca Exacto Claro Y hay hombres que tienen 25 25 y son súper maduros Y así también las mujeres O sea, dicen que la edad es solo un número Y yo creo que tiene mucha razón en ese sentido O sea, la edad obviamente puede influir Pero lo que más influye es el grado de madurez La etapa en la vida en la que estás Y yo creo que hay muchas personas Que critican este tipo de relaciones Primero porque les da como vergüenza Porque no se atreverían a hacerlo Ni siquiera como mala onda Sino que como que le daría vergüenza quizás A una mujer estar con un hombre menor O a un hombre estar con una mujer menor Y lo miran y dicen Oye, quizás me encantaría Pero no me atrevo No me atrevo Porque tengo un peso Un peso social en mis partes Y creo que lo hacen pero oculto O lo hacen oculto también El doble discurso Pero un peso social en las espaldas Que va más allá de sus gustos Que les influye mucho más Pasa eso Ese puede ser un camino Por lo cual la gente lo rechace Y también yo creo que hay un mundo Que puede ser muy conservador ¿Cierto? Y que ven solamente a las mujeres Para procrear Entonces cuando se imagina La familia ideal y feliz Se imagina una familia Con muchos hijos Y una familia, claro Como ideal Con una pequeña diferencia De edad entre el hombre y la mujer Entonces se imagina Tienen otra figura Armada en sus mentes Que hoy día obviamente Está muy bien si la eligen Pero si no la eligen También está bien O sea si una mujer No quiere ser madre Está muy bien Si no quiere formar la familia ideal Con los perros corriendo por el patio También está bien Entonces yo creo que también pasa por eso Porque obviamente una mujer Que tiene 45 años Con un hombre de 30 Quizás no va a formar esa familia Que quizás para algunas personas Le parece ideal Yo creo que si ya tiene suficientes hijos O sea también es Yo creo que es súper importante La comunicación ¿En qué pará están ambas? ¿En qué pará están? Es muy distinto Cuando estás peleando Con alguien más joven Si tú estás trabajando Y él en la universidad Es liquidante Pero si están los dos trabajando Claro Todo depende en la pará Que cada uno esté En el mundo en el que Se está desarrollando O sea yo creo que más que la edad Es los gustos La volada que tiene Es la química La intelectualidad La dinámica que se genera La dinámica que se genera Pero no tiene que ver con la edad Tiene que ver con la personalidad Pero también la Claudia Da un ejemplo Que a mí me parece Y acá me voy a poner un poquito Pacato tal vez Yo no sé Qué tanto tema en común Y qué tanta química Y dinámica Puede existir Entre una chiquilla O un chiquillo De 17 Con una mujer O un hombre de 28 29 Depende de la experiencia de vida Por eso hablo del bloque etario Sí Porque siento que ese ejemplo Siento que ese ejemplo Que da la Claudia Es clave Yo también creo que depende De cómo las personalidades Sí Uno puede conocer un adolescente Que siempre Pero si él está en el colegio Y ella está trabajando Y también Uno puede conocer a una persona De 28 años Sin duda A lo mejor todavía está en la universidad Y sigue estudiando Vive con los papás Uno no tiene idea Pero de todas Pero yo siento Que en ese bloque etario Más allá de la personalidad Tiene un tema de Pero es que pasa Puscata Sí, sé Hay casos reales De cabras de 17 años Que se termina enamorando del profesor Y el profesor se enamora de ella efectivamente Por eso digo que es súper complejo Hace muy poco tiempo No me recuerdo Cual fue la persona pública Que salió comentando Que no estaba preparada O que no le interesaba Salir con un menor de edad O algo así Porque no tenía ganas De que la llevara Que el Calderón Creo que fue Creo que fue Que dijo que no tenía ganas De ir a comer A una de esos lugares De comida rápida De comida rápida Ah, sí Ah, fue porque Cox la invitó O sea, le dijo que la primera cita sería Pero muchas veces pasa por ahí O sea, también una mujer dice Oye, ¿sabes qué? Salgo con un cabro chico Me va a llevar a comer ahí Porque obviamente se supone Que no tiene el dinero Para llevarte un restaurante Esto, lo otro Y hay un tema también Que se arma Con relación a ese tipo de cosas también O sea, te puede gustar ser una mujer muy resuelta Y quizás tú seas la que brinda todo eso Que tiene que ver con salir a un restaurante O qué sé yo Y si salís con un cabro chico Te va a llevar a comer el pancho y la coca Y ahí quedás